del gobierno descartan de plano. Fue el propio presidente Sebastián Piñera, como decíamos, quien respondió a estas críticas e hizo una clara diferenciación entre quienes violaron los derechos humanos y quienes pertenecieron al ejército en esos años sin caer en ese tipo de delitos. Vamos a escuchar palabras del presidente Piñera esta mañana en Constitución y además al ministro del Interior, Andrés Chávez. Esto no es contra las fuerzas avesas en el penal de Cordillera. No están presos por ser miembro de nuestras Fuerzas Armadas. Están presos por haber cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos de otros chilenos. Y por tanto no confundamos las Fuerzas Armadas que merecen todo mi respeto con criminales que atentaron contra los derechos humanos que tienen que cumplir las penas que el Poder Judicial y la Justicia chilena han determinado. Ella apoyó la opción sí en el año 1988 a diferencia del actual mandatario que claramente ha dicho que votó no en el plebiscito de 1988. Evelyn Matei entonces también se cuadró con la decisión del presidente de cerrar el penal Cordillera. Me parece que el presidente ha tomado la decisión correcta. Gracias.